Bueno, en primer lugar queríamos darle la bienvenida al alcalde de Pulpí, a los concejales de turismo y el resto del equipo que se ha desplazado del Ayuntamiento de Pulpí aquí a Cartagena para visitar la Cueva Victoria. Es importantísimo para el Ayuntamiento de Cartagena y también para que todo el mundo se entere lo que hemos hecho con respecto a la rehabilitación y la puesta en valor de esta cueva. En primer lugar recordarán que ya por el año 2018 mejoramos los accesos exteriores en una primera fase. Esta fase ahora es importantísima porque vamos a rehabilitar, vamos a mejorar todo lo que conlleva el acceso interior y ahora los técnicos lo explicarán para llegar a la culminación y el gran reto de la legislatura y el objetivo final que es la puesta en valor, consolidación y la apertura para todos los visitantes y la gente de Cartagena de la Cueva Victoria. ¿Por qué está el alcalde de Pulpí aquí? Pues es muy fácil, porque en Cartagena lo que hemos querido es exportar el modelo de cómo ellos lo han hecho allí, que ese equipo técnico y ese equipo de dirección también pudiera compartir con nuestros grandes profesionales el modo en cómo lo han conservado y lo han puesto en valor en su tierra. A mí me gustaría resaltar también el papel que ha tenido la Junta Vecinal Municipal y su presidenta a la hora de poner en valor cualquier mínimo detalle que suponía un avance cuando apenas nadie hablaba tanto, con tanto énfasis como ahora, de la Cueva Victoria, como la presidenta del llano pues puso a disposición la Casa del Pueblo para que se pudiese, por ejemplo, para poder exponer y que la gente fuera conociendo un poquito más de la historia y donde al final se ve claramente pues la grandeza de la política institucional cuando todas las administraciones somos capaces de ir de la mano liderando un proyecto conjunto, un proyecto común, como el que nos ocupa que es el de la Cueva Victoria y por eso recordarán ustedes que la primera visita que se hizo cuando apenas hicimos un pequeño mínimo pero para nosotros gran avance que fue la mejora de los accesos exteriores también donde la Junta Vecinal Municipal de aquí de la Diputación participó presupuestariamente lo abrimos solo en varios grupos varios días para la gente también en primer lugar que vive aquí. ¿Qué mejor? No se puede amar ni querer lo que uno no conoce en profundidad y quisimos que la gente de la Diputación del Llano pudiera visitarla y después abrirla al resto de la ciudadanía de Cartagena. Hoy estamos aquí presentes porque este proyecto lo creo que es un proyecto muy ambicioso y el hecho de que lo lleven los profesionales que lo llevan a cabo, los técnicos que lo llevan a cabo, son dos personas que yo creo que son de la máxima garantía como son Francis que nos acompaña y José Ángel, que nosotros tanto lo tenemos que agradecer porque fueron los verdaderos artífices en un primer lugar de ese proyecto que consiguió que se pusiera en valor la geoda de Pulpí, la geoda visitable más importante del mundo y debo decir que a nosotros nos costó mucho conseguir ese proyecto, hay que tener en cuenta que la geoda se descubrió en el año 1999 y conseguimos ponerla en valor en el año 2019. Pero tengo que decir que si era un proyecto muy ambicioso, si era un proyecto en el cual tenemos muchísima ilusión, los resultados en cuanto a visitas y en cuanto a la experiencia que estamos teniendo, pues están por encima de esas expectativas. Por ejemplo, tenemos que decir que todas las entradas que hay en la época estival están todas vendidas, que las perspectivas son extraordinarias, que la visita, lo que nosotros pretendíamos y así fuimos asesorados por parte de los técnicos, es una visita de calidad, una visita que quizás son muy reducidas en cuanto a las personas que pueden visitar la geoda, pero lo importante es que las personas que la visitan, pues tengan la total garantía de que van a disfrutar de esa maravilla que es la geoda y también disfruta de, porque todo el mundo cuando llega a visitar la geoda, lo que realmente es el atractivo es la geoda, pero cuando sale de esa visita, lo que se va encantado de la mina, de la visita a la mina, de la historia de los mineros, de los distintos minerales que hay a través de esa mina, de la mina rica, que se llama la mina rica por la cantidad de minerales que tenía, es importante, nosotros a través de Andrés Ross, que vino a visitar la geoda, nos conoció la mina y dijo que podíamos ser útiles aquí en este proyecto también, vinimos a visitarla, nos quedó enamorado, sin duda alguna, nos quedó enamorado, porque es algo más que lo principal obviamente del yacimiento paleontológico, que es de relevancia a nivel europeo, sin duda alguna, por los restos fósiles animales que tiene, es increíble el pecho que hay aquí, pero también su patrimonio minero, y es algo que nos vincula a los dos espacios, su patrimonio minero, que no hay que olvidarlo, y su patrimonio mineralógico, que tiene un montón de mineralogías muy interesantes, y nosotros lo que hicimos, hemos planteado un proyecto en el que primero tenemos que saber la seguridad que tiene la mina y la cueva, se están haciendo actualmente estudios geotécnicos muy vanguardistas, estamos viendo hasta tamaño micro, así hay un ligero movimiento para poner remedio después, hay una pequeña actuación ahora que se va a hacer inmediata, que es controlar las aguas que entran a la mina, que están provocando erosión, a la cueva, que están provocando erosión, y a la misma vez hacer las primeras estructuras de seguridad en puntos que ya sabemos que puede haber problemas. En ese sentido decir que la cueva es bastante segura a día de hoy, sin embargo obviamente hay que ver los puntos que tiene para hacer esa seguridad. Aparte de la seguridad, está planteado hacer ya un proyecto este año para ver la accesibilidad, el discurrir, que empezará por Cueva Victoria 2, terminará en Cueva Victoria 1, para hacer una visita de tipo circular, y por último hacer una musealización ambiciosa. En este caso estamos trabajando en ello para intentar apostar, por eso te digo, intentar apostar por un proyecto de similar calado a la ciudad Pulpí, e incluso sería ideal vincular ambos los proyectos en el futuro para hacer paquetes conjuntos y hacer un turismo a nivel internacional, que sin duda alguna, desde el punto de vista geológico, va a ser un enclave levante al norte de Almería y Cartagena, algo único a nivel mundial que se pueda visitar, y ese es el objetivo.